Doctor Víctor Núñez Calderón La esperanza de Curillo Miranda y su juguete caliente Baila nena Se siente bueno el calor en la pachanga Te invito a ver como la gente goza y baila Todas las chicas preguntan por un gordo Un gordito curioso, cachetón y goloso Bonito y bailador Trae la barriga que parece ballena Pues come tanto que siempre la trae llena Este gordito no conoce la dieta Le gusta la chevecha, dulce de chocolate Lechona y chicharrón Es el gordito que barre, es el gordito que barre Es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre Es el gordito que barre, que barre, va a reventar Gilberto Octavo, el gordito que barre, va a reventar Como la gente goza y baila Como la gente goza y baila Todas las chicas preguntan por un gordo Un gordito curioso, cachetón y goloso Bonito y bailador Trae la barriga que parece ballena Pues come tanto que siempre la trae llena Este gordito no conoce la dieta Le gusta la chevecha, dulce de chocolate Lechona y chicharrón Es el gordito que barre, es el gordito que barre Es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre Es el gordito que barre, es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre Es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, va a reventar Gracias.